La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tócame para bailar Medio Carmen amaya Tócame por solear Medio Carmen amaya Tócame por solear Medio Carmen amaya Tócame por solear Medio Carmen amaya Medio Carmen amaya Tócame por solear Medio Carmen amaya 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 Ay, 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 que cada día yo lo quiero más Ay, 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 que cada día yo lo quiero más Ay, 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 ay Si me dejas todo lo que le voy a hacer Si me dejas todo lo que le voy a hacer En una boda gitana, nunca aguantará alegría Todo el mundo abraza y baila, que hasta amanece el día Si me dejas todo lo que le voy a hacer Si me dejas todo lo que le voy a hacer Si me dejas todo lo que le voy a hacer